¡Uh, mi amor! ¡Uh, qué perfume! ¿Qué fue de...? Murió Anabel Gutiérrez, trabajó con Pedro Infante y fue la mamá de la chimoltrufia. ¡Mi mamá tampoco! ¡Ay, qué dulcemente! ¡Lenes en tu cuarto! El medio del espectáculo se encuentra de luto nuevamente, luego de que la noche de ayer, 21 de agosto del 2022, trascendiera la noticia del fallecimiento de la primera actriz, Anabel Gutiérrez, a los 90 años de edad, mientras se encontraba residiendo en el estado de Puebla. A través de redes sociales, familiares de la actriz del cine de oro mexicano así compartieron la triste noticia. Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. ¡Que en paz descanse! ¡Siempre te recordaré! Anotó su sobrino, el periodista José Luis Arevalo, quien adjuntó dos fotografías de la querida actriz. Amigos, periodistas, actores y actrices dieron el más sentido pésame a la familia del artista. Su nombre completo era Anabel Rafaela Gutiérrez Aicua, actriz y comediante, nacida en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1931. ¡Ah, ya lo notaste tú también! Está usted encantadora, señorita Valverde. Gracias, Valverde. Desde pequeña supo que su vida iba a estar dedicada a la actuación, pues se crió entre bailarines, cantantes de ópera y actores, por lo que, a sus 18 años, hizo su debut actoral en la cinta El Diablo no es tan diablo, de 1949, bajo la dirección de Julián Soler, donde tuvo el honor de alternar con actores y actrices de la talla de Sara García, Fernando Soto y Fernando Casanova. Su siguiente trabajo fue junto a su hermana Rosario Alicia en la cinta La Liga de las Muchachas, de 1950, del director Fernando Cortés, junto a Elsa Aguirre, Miroslava y Rubén Rojo. A partir de esa película, Anabel Gutiérrez se fue abriendo paso en el cine mexicano, gracias a su talento y belleza, pero sobre todo simpatía. En 1952 fue nominada al premio Ariel en la categoría Mejor Actuación Juvenil por su participación en la cinta Muchachas de Uniforme, de 1951, bajo la dirección de Alfredo B. Crevena, trabajando al lado de Marga López, Alicia Caro y Rosaura Revueltas. En 1953 fue nuevamente nominada a un Ariel por la cinta Rostros Olvidados, de 1952, del aclamado director Julio Bracho, donde alternó con la argentina Libertad Lamarque y Julián Soler. ¿Sabes qué le compré yo? ¿Cómo voy a saber? El último álbum de Rosario de Mora. Sin embargo, fue hasta 1955 que Anabel gozaría del apogeo de su carrera al aparecer en los filmes Amor de Lejos y Escuela de Vagabundos junto al ídolo de México, Pedro Infante, la bella Miroslava Stern y Blanca de Castejón. Por esta última cinta, finalmente ganaría su primer y único premio Ariel en 1956 en la categoría A Mejor Actuación Juvenil. Posteriormente formó parte del elenco de Las Aventuras de Pito Pérez, de 1957, junto al comediante Germán Valdés, Andrés Soler y Consuelo Guerrero de Luna. En 1959 filmó Angelitos del Trapecio, donde conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien había escrito el guión de la cinta, historia que fue protagonizada por el dúo cómico Viruta y Capulina. Continuando con su participación de manera exitosa en el cine, también dio su gran salto a la televisión, siendo su primera aparición en la telenovela México 1900, producida por Ernesto Alonso, protagonizada por Marielena Marqués y Raúl Meraz, transmitida en 1964. Le seguiría a Cárcel de Mujeres de 1968, estelarizada por Erna Marta Baumann, Narciso Busquets y Carlos Navarro. Durante esa época, enfocándose un poco más a su faceta como mamá de la también actriz Amairani, nacida en 1970, fue realizando papeles un poco más espaciados. Cuando reapareció en la pantalla chica, trabajó al lado de Lupita Ferrer, Jorge Palacios y Pierina España en la telenovela venezolana María Soledad, de 1973. Pero su gran éxito como comediante en la televisión mexicana llegaría de la mano de Roberto Gómez Bolaños, quien la invitó a participar en el programa Che Espirito, con el personaje de Doña María Espota Verderona Torquemada y viuda de Lanz Curain, la madre de la Chimoltrufia, interpretado por Florinda Mesa. Muchos años después, se supo que Florinda maltrató y humilló a la actriz Anabel Gutiérrez, abusando por ser, en ese momento, la esposa de Roberto Gómez Bolaños. Poco a poco, la carrera de Anabel iba llegando a su fin, siendo sus últimas participaciones en las telenovelas Primer Amor a Mil por Hora del año 2000, Bajo la misma piel del 2003 y Lola Érase una vez del 2007, historia que marcaría su último papel como actriz. Tras ello, Anabel Gutiérrez decidió retirarse del mundo del espectáculo a sus 76 años de edad para disfrutar la compañía de su hija y su nieta, la joven actriz Macarena García. ¿Seguro de que este nombre corresponde al John Pirat? Sí, el de los dos. Bueno, pues, entonces ya sé. Pero en el 2019, volvió a estar frente a las cámaras, aunque solamente en una entrevista, donde recordó sus grandes momentos en el cine de oro mexicano. Después de eso, sus familiares constantemente compartían imágenes de la actriz, donde se le veía bastante bien a pesar de su avanzada edad. Lamentablemente, este domingo 21 de agosto trascendió al plano celestial. Descanse en paz, la primera actriz, Anabel Gutiérrez.